¿Qué es el campo cultural de Música con Corazón? Jason, ¿conoces el campo cultural de Música con Corazón? Uy, Luisa, la verdad no, no lo conozco. A continuación, vamos a saber un poco de él. El campo de aprendizaje de Música con Corazón busca apropiarse del patrimonio histórico y cultural de Zipaquirá. Por esta razón estamos viviendo esta experiencia hoy, para que los participantes se empapen de toda la cultura que tiene la primera maravilla de Zipaquirá y de Colombia, la mina de sal. Mateo, ¿qué esperas aprender en la visita a la Catedral de Música con Corazón? Bueno, yo espero aprender la parte turística de nuestro municipio cultural y pues también compartir con mis compañeros y la parte administrativa de la universidad. Luisa, ¿qué conoces acerca de la Catedral de Zipaquirá? Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de venir, pero le agradezco a la Universidad de Cundinamarca por aprovechar estos espacios y traernos a conocer estos sitios turísticos. ¿Qué recomendaría estos espacios? ¿Qué recomendaría estos espacios? La Catedral de Sal fue un espacio muy lindo y creo que estos espacios son para aprovecharlos, para conocernos más como compañeros. La experiencia para mí en la Catedral de Sal fue totalmente increíble, ya que pude aprender más allá de lo que nos dejaron nuestros indígenas en esta maravillosa obra de arte. Y además que pudimos compartir con nuestros compañeros nuestros dotes artísticos abiertamente. Prende la vela, mi negra, mi negra. Prende la vela, mi negra, mi negra. Prende la vela, mi negra, mi negra. Que me ha pesado la pluma bella. Cerca del mar y de las estrellas, ¡Ven de la vela, que la estudiamos y de candela! ¡Ven de la vela!